Hola, soy Jorge Escobar. Este es mi take, podría decirse, acerca de la presentación del día de ayer de Microsoft. Microsoft hizo una presentación muy interesante. Microsoft nos trajo varios productos nuevos. En general hablaron acerca de Bing, del buscador Bing y cómo van a integrar este chat GPT dentro de Bing. Aquí está Bing, esta es la página actual y ya tenemos aquí una nueva sección que dice pregúntame cualquier cosa. Y aquí hay ejemplos. Por ejemplo, no sé si puedo yo preguntarle cosas acerca de Python, pero vamos a probar. A ver, Python, ¿no? Vamos a ponerle aquí este, crea una función generator que me dé los números de la serie Fibonacci. Y lo voy a escribir mal porque nunca he sabido cómo se escribe. Vamos a ver. Y efectivamente no hizo nada, hizo la búsqueda normal. Yo creí que me iba a dar ahí chat, pero no. Creo que lo escribí mal. Secuencia Fibonacci. No, esto es tal cual un buscador. No, eso no es. Aquí está la opción de chat, pero cuando le di yo click, me dice, el modo de chat solo está disponible cuando tengas acceso al nuevo Bing. Bueno. ¿Cómo se llama? Regresemos. Bueno. En el demo que ellos hicieron, sí se podía entrar. Yo no entré nunca, pero ya estoy en la lista de espera. Bueno, el caso es, se abre una interfaz tipo ChatGPT donde tú le escribes este tipo de preguntas como si fuera ChatGPT y te responde lo que tú le preguntes, ¿no? Porque es ChatGPT. Entonces, Microsoft integró el servicio de chat dentro de Bing. Eso fue lo que yo vi en el demo de ayer. Se cuando le hicieron unas preguntas, así como si fuera un tipo buscador, la respuesta que se genera incluyen abajo las ligas a las fuentes. Eso es algo que ChatGPT no hace, ¿no? O sea, porque eso es más como un chatbot. Esto ya es más como una integración con un buscador. Otra cosa que demostraron ayer en Microsoft con Bing es que, por ejemplo, tú puedes abrir un archivo PDF directo en el explorador con Bing, ¿no? O un artículo de una página web y le puedes abrir así como que una subventana y preguntarle a Chat que te lea la página o que te lea el documento PDF y que te dé un resumen o que te diga qué es lo que está diciendo ahí, ¿no? Entonces, toma los datos, los datos del documento, los lee y te da como que su interpretación, ¿no? Pero bueno, eso fue lo que yo vi el día de ayer. Este, y yo, yo la verdad sí le veo más futuro a Bing que a Google y creo yo que si las cosas siguen como van, este, Google va a desaparecer dentro de unos años y Bing va a ser así como que el buscador por defecto y ya cualquier cosa que no tenga inteligencia artificial integrado en las búsquedas, mejor que ni se asome, ¿no?